... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de la Radio Televisión Municipal. Es jueves 26 de agosto. Vamos primero con las noticias en titulares. José Luis García hace un llamamiento al respeto del mobiliario urbano. La plataforma invita a los chipioneros y visitantes a manifestarse libremente contra la instalación de un parque eólico en la costa noroeste. Ayer se presentó en la terraza del castillo el vídeo de los tres años de gestión municipal. La Junta Local de Seguridad se reúne de cara a las fiestas patronales. Mañana comienza el 33º Open de Chipiona de Ajedrez, el más antiguo de Andalucía. El Concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, José Luis García, ha hecho un llamamiento al respeto por el mobiliario urbano... ...en base a las ordenanzas municipales y a los recientes decretos de alcaldía en relación al uso con vehículos a motor y bicicletas de las pasarelas de madera. Según García, es una labor de todos que se evite la mala imagen que dan las farolas llenas de carteles y otros usos del mobiliario urbano. Ante esto, el Edil ha informado que las ordenanzas son claras y se tomarán medidas sancionadoras correspondientes. Nos vamos a ver obligados, como de hecho está en la ordenanza, a sancionar. Así que, a partir de ahora, todo esto, si tienen que anunciar algo o lo que sea, busquen sitios correspondientes... ...pero nunca en farolas ni en ningún sitio que sea de mobiliario urbano. Por otro lado, el socialista se ha referido a la manifestación del próximo sábado, que a su entender es un acto político organizado para generar desgaste al equipo de gobierno. No entendiendo cómo el Partido Popular derrota a bandera una manifestación en el vecino municipio al que le ha usurpado 210.000 metros en Costa Ballena. Hay un refrán que dice que no hay más sordo que el que no quiere escuchar, ni peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver, nosotros bajo la responsabilidad que tenemos en nuestro pueblo, podemos decir que en Chipiona no van aerogeneradores, no van los molinos esos que dicen esta gente. Aquí en Chipiona no van. ¿Y por qué no van? Porque es una cuestión que decide el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho clara y rotundamente que en el término de Chipiona no van molinos. En este mismo sentido han realizado sendas declaraciones los concejales de Obras y Medio Ambiente, José Antonio Sotomayor y José Ignacio Martínez. Y en todo momento se comunicó a todos los vecinos que íbamos a estar expectantes de los estudios de impacto medioambiental que iban a determinar la ubicación de este parque eólico marino. Bueno, como concejal delegado del área de proyectos estoy en condiciones de comunicar al pueblo de Chipiona que esos estudios han determinado que la ubicación no procede en las costas del litoral de nuestro municipio. Por lo tanto tengo que comunicar a todo el pueblo de Chipiona que no entiendo cómo se puede plantear una manifestación en nuestra localidad respecto a un proyecto que los estudios y el Ministerio de Medio Ambiente ha determinado que no va a ir en las costas chipioneras. En muchas ocasiones por temas políticos, por temas que nos vamos encontrando en el camino, vamos orientando nuestra situación a medida que nos convengan. Esa es la situación que vemos claramente como lo está haciendo el grupo ecologista CAMS. Ellos creen conveniente o tienen una opción política contraria a la nuestra y están utilizándola para hacer mucho daño a este equipo de gobierno. Tanto como que la gente se suele preguntar en muchas ocasiones cómo es posible que una asociación ecologista esté en contra de un parque eólico marino que además es avalado por las principales asociaciones ecológicas nacionales. José Luis García, por su parte, concluyó informando que el equipo de gobierno continuará trabajando por el medio ambiente tal y como viene haciendo y que defenderá los intereses de Chipiona donde sea preciso. Rafael Ruiz, presidente del grupo ecologista CAMS y de la Plataforma Ciudadana por un Horizonte sin Molinos, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para invitar a los ciudadanos y visitantes a participar en la manifestación que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 8 de la tarde desde el Parque Público Blas Infante hasta el Faro de Chipiona. Ruiz ha anunciado que la plataforma continuará luchando por el no en la costa noroeste de Cádiz ya que a su entender no puede sacrificarse la riqueza económica en base al turismo que posee Costa Ballena, Rota y Chipiona. Este señor, cuando digo este señor sabemos que es el alcalde, pues se empeña en decir que ya no van los molinos aquí, incluso ha llegado a decir que quién había dicho que iban en Chipiona. Hombre, la verdad es que después de un año y pico que diga esto, la verdad es que es muy, muy fuerte. Sin embargo, ahora dice que va de Costa Ballena para Rota, como si nosotros no tuviésemos nada que ver con aquello. Mire usted, Costa Ballena, Rota, ahora mismo es la joya de la corona, turísticamente hablando, para toda la que es la comarca. En Chipiona hay muchos, muchas tiendas, hay muchos comercios que viven de Costa Ballena. Nosotros no podemos decirle, ahí tenéis lo que nosotros no queremos. Y por otro lado, vamos a ver si nos aclaramos de que Costa Ballena, Chipiona, es de Chipiona. A ver si nos aclaramos, porque es que allí desde allí también se ve. ¿Y qué vamos a hacer ahora con los hoteles de cinco estrellas que van en primera línea de playa? ¿Qué le vamos a ofrecer de tener una playa única como tenemos a ofrecerle una playa, digamos, con los molinos y se transforma en una zona industrial? Por otra parte, recordó que el alcalde no quiso hacer pública ni oficial la disolución de la sociedad Las Cruces del Mar, tal y como se le solicitó en un pleno, y sí lo ha hecho público en una red social. Julio Lorenzo de Acitur también hizo un llamamiento a los comerciantes y clientes de participar en esta manifestación. Además recordó que están a favor de las energías renovables, pero no cuando ésta pueda arruinar el comercio y el turismo local. Tenemos que respetar, tenemos que respetar que cada uno tengamos nuestras opiniones y nuestra libertad para asistir a manifestaciones y a concentraciones en protesta de una destrucción que se pretende con este parque eólico. Pretenden destruir nuestras costas, nuestra forma de vida, nuestra economía. Por favor, necesitamos una ayuda. Chipiona necesita una ayuda, Rota necesita una ayuda, Costa Ballena, toda la bahía de Cádiz. Esto es muy fuerte. Es el primer parque eólico que se va a poner en España y es aquí en Chipiona. La terraza del Castillo de Chipiona fue el lugar elegido para la presentación del vídeo elaborado por la Radiotelevisión Municipal en el que se resume la gestión municipal del consistorio local de estos últimos tres años. Para este acontecimiento se reunieron en el lugar unas 150 personas de los ámbitos del comercio, hostelería, turismo, empresarios, amas de casa, agricultores, pescadores, deportes, cultura y asociaciones en general, entre otros. También contó con la presencia de José Ortega Cano y sus cuñados Amador y Gloria. El vídeo fue presentado por el alcalde, Manuel García, que valoró muy positivamente el trabajo realizado en estos tres años que resumido en este vídeo de 40 minutos hace ver la cantidad de gestiones realizadas, horas de trabajo y muchas ilusiones. El primer edil también recordó las asperezas de estos años en los que las descalificaciones también han estado presentes. Por sistema intenta descalificar, intenta calumniar, intenta hacer daño y que muchas veces lo consiguen, muchas veces lo consiguen. Hay veces que te vienes abajo y que dices, bueno, y si tú lo único que intentas es ayudar a que Chipiona mejore, ¿por qué hay gente que por sistema intentan destruir? ¿Qué es lo que pasa para que haya gente así? Pues eso no es política, la política es otra cosa. Sin embargo eso ocurre, ocurre cada vez más desgraciadamente. Ahora, el ejemplo que tenemos este sábado, que hay una manifestación contra los molinos otra vez. Que ya alguno te dice, ¿otra vez van a hablar de los molinos? Pues otra vez van a hablar de los molinos, pero cuando además los estudios medioambientales han dicho que en Chipiona no van los molinos. Yo creo firmemente en eso, lo voy a defender siempre donde lo tenga que defender, pero resulta que lo primero es lo que digan los expertos en materia medioambiental. Y han dictaminado que en las costas de Chipiona no va a haber molinos. Y sin embargo, sí va a haber manifestación. Ellos saben perfectamente que no va a haber molinos, pero va a haber manifestación porque no es para hablar de los molinos. La manifestación es cómo hacerle daño, cómo desgastar al equipo de gobierno, cómo atacar al equipo de gobierno. Y vienen autobuses de Rota, alentados por el candidato del Partido Popular, que ahora es concejal de Rota, pero que quiere ser el candidato del Partido Popular en Chipiona, pues vienen autobuses de Rota para animar al candidato del Partido Popular. García recordó que muchas gestiones realizadas no se han incluido en este vídeo, porque serán fruto en este próximo año. Teniendo aquí además a los familiares de Rocío Jurado, no hemos hablado de algunos temas que lo hemos incluso ocultado, porque en los cuatro años de gestión puede que una de las grandes noticias sea el tema de cómo podemos poner en valor el tema de Rocío Jurado. Y por tanto, algunas cosas como esa que os acabo de comentar, las estamos guardando para que el cuarto año sea el definitivo de ese gran avance que Chipiona sin duda ha tenido. Y desde luego, si vamos de la mano todos, es mucho más fácil y seguro que conseguiremos el gran objetivo de ver esa Chipiona transformada. Y bueno, que digan lo que quieran cuando pasen unos años y vean esa transformación, sin lugar a dudas el poder decir que la Junta de Andalucía, que la Diputación y sobre todo un equipo de gobierno de la mano de los ciudadanos, porque quizás lo más bonito que se ve ahí es la cercanía, el contacto con los ciudadanos, el contacto con los colectivos, el contacto con la gente. Y yo me quedo con un momento emotivo, que es el momento con los discapacitados. Qué bonito es ver el momento de la playa, donde son personas que no han venido, que no se habían bañado en su vida en la playa porque no podían. Ahora pueden, gracias a la tecnología y a la colaboración y al valor humano de muchos voluntarios. La concejala delegada de fiestas, Patricia Zarazaga, ha comunicado hoy que la Junta Local de Seguridad se ha reunido esta misma mañana de cara a la organización de los distintos actos de las fiestas patronales que se celebran el próximo mes de septiembre. En este sentido, se han tratado todos los temas relacionados con la seguridad de los distintos actos y la presencia de policía local, bomberos, guardia civil, protección civil y vigilantes de playa. Entre las novedades comunicadas ha sido el cambio de ubicación de las casetas de los jóvenes por motivos de las mareas y los fuegos artificiales que se lanzarán desde la explanada del Faro, también por el mismo motivo. Respecto al día de la procesión, como siempre, se han trazado las vías de salida de emergencia y los puntos de más aglomeración de personas para ser tenidos en cuenta. En otro orden de cosas, también han tratado sobre la seguridad del primer campeonato de Andalucía de Rally Jet, que se celebrará en la playa de las Tres Piedras del 4 al 5 de septiembre. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 36 grados, mínima de 23, con viento noroeste de 16 kilómetros por hora. Mareas para mañana, 081, medianoche, 078, mediodía. La Pliamar a las 5 y media, 5.43, Sibajamar 11.26 y 1.43. Farmacia de Guardia, Alba García, en la avenida de Granada 13. Exposición, óleos y marinas de Juan Caballero, hasta el día 31 de agosto en el Pab Mustaqui. Exposición y después fue la forma, hasta el 3 de septiembre en el Castillo. Palestina, la tierra olvidada de Sergio Mellado, hasta el 25 de agosto en la Casa de la Cultura. En la información deportiva de hoy les hablamos del cuadrangular de cadetes Domingo Durán, que se celebró en el Estadio Gutiérrez Américo. Paco Martel nos da los detalles de este torneo celebrado en la jornada de ayer. El Jerez de Paz y Mancilla consiguió una justa, aunque corta victoria, 0-2, frente al Sipiona de Hugo. El Jerez, con este resultado, jugará la final con el Pueblo Nuevo, que también ganó al Atlético Zanluqueño por 2-1. La primera parte fue de juego de un toma y daca, con unas defensas que se impusieron a los ataques, con más llegadas del Jerez, club deportivo, que consiguió el 0-1 en el minuto 42. Aucha, muy astuto, en el área, en un rejace chuto y marca. En la reanudación hubo un carrusel de cambio, como en todos los partidos de pretemporada, de ambos técnicos, que benefició al Jerez Club Deportivo, que se adueñó de la zona ancha del terreno de juego y fueron acreedores del triunfo. Incluso pudieron golear. Luna, en jugada personal, se adentra en el área, chuta y marca en el minuto 49 el 0-2. El calapostre fue el de la victoria. Y ahora le diremos que el viernes, día 27 de agosto, habrá el triangular que tenemos, vamos, el Chipiona Club de Fútbol, con la Unión Deportiva Algaida y la Juventud Zanluqueña. Este triangular, ya le he dicho anteriormente, que será el viernes, día 27, en el municipal Gutiérrez, Américo. Del 27 al 28 de agosto en el Hotel Al Sur de Chipiona y organizado por el Club de Ajedrez del Castillo, Club de Ajedrez Claret, Delegación Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ajedrez, se celebrará el 33º Open de Chipiona de Ajedrez, torneo de Andalucía más antiguo, sin pérdida de continuidad y por quinto año consecutivo, Open Solidario, por lo que el 20% de los premios en metálico se destinan a una entidad sin ánimo de lucro. El sistema de competición será suizo a siete rondas y el público podrá contemplar la competición de viernes a domingo desde las 5 de la tarde. El Open se desarrollará en las instalaciones del Hotel Al Sur de Chipiona. El viernes 27 de agosto será la presentación a las 5 de la tarde, celebrándose la primera ronda a las 5 y media y la segunda a las 7. El resto de rondas serán sábado 28, tercera ronda a las 4 y media, cuarta ronda a las 6 y cuarto y quinta a las 8 de la tarde. El domingo 29 de agosto, la sexta ronda a las 5 y la séptima a las 7 menos cuarto. Las inscripciones pueden hacerlas por e-mail opensolidario.com o danielescobar.com o por teléfono en el 600-042-696 o 678-508-319. Pues nada más, esto ha sido toda la información por hoy. Les dejamos con el programa Tres Años de Gestión, el programa que a continuación les ofrecemos después de la publicidad. Que pasen una buena noche y mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 10 con más información aquí en los servicios informativos de la Radio Televisión Municipal. Buenas noches.